Trabajadores administrativos del Movimiento Renovación Carismática San Francisco de Asís de Xela encontraron la oficina forzada y en el interior estaba todo tirado. Constataron además que se trataba de un robo que ocurrió en horas de la noche. Gran sorpresa se llevaron los trabajadores de la sede del Movimiento de Renovación Carismática San Francisco de Asís de Quetzaltenango. Al ingresar notaron que todo estaba forzado y que las cosas estaban tiradas, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. En horas de la mañana al venir a iniciar nuestras actividades del día, pues nos notamos que había sido forzada una de las puertas de acceso a nuestras instalaciones, a lo cual pues al verificar todo lo que nos hacía falta, pues sí hubo una falta ahí de económica y también de algunos materiales de librería y de farmacia que son de nuestra labor social que realizamos como movimiento de la Iglesia Católica. Entre los faltantes se encuentran medicamentos, insumos de librería y dinero en efectivo. La entidad se dedica a ayudar a personas de escasos recursos desde hace 50 años. Lastimosamente aquí no, 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 ya una parte aquí del sector del vecindario sí tiene una y pues ahí están las autoridades verificando si por ahí podemos tener algún rastro de lo que sucedió. El lugar no cuenta con cámaras de seguridad, los fiscales del Ministerio Público debieron de acudir a casas cercanas para obtener indicios que los ayuden con la investigación. Según el coordinador general del movimiento, ellos seguirán brindando el apoyo a todas las personas que así lo requieran. Nos pudieron haber robado alguna parte económica, algunos artículos, pero lo que no nos pueden robar es nuestro espíritu altruista de poder seguir colaborando con la población que así lo requiera y pues que seguiremos estando ahí siempre a la orden. Los robos y asaltos se han incrementado en las últimas semanas en las calles de Quetzaltenango y los vecinos exigen mayor seguridad, así como la implementación del sistema de cámaras de seguridad que ha sido una promesa sin cumplir por parte de la gobernación departamental. En Quetzaltenango, Salvador Mendizábal, Fuerza Informativa Azteca. Y una cámara de seguridad ha captado el momento exacto cuando una mujer está dentro de un local de venta de computadoras cargando a su hijo y en cuestión de minutos toma una laptop y la envuelve en las sábanas. Luego huye del lugar. Los comerciantes viralizaron el video y alertaron a la ciudadanía sobre la situación para que se pueda evitar este tipo de actos. Ahí tenemos una vez más la repetición. Lamentable porque esta situación no debería de estarse dando. Ojalá que las autoridades puedan actuar de oficio al ver este video donde claramente se le ve el rostro a la persona. Y qué riesgo, ¿verdad? Porque si es un bebé, porque hay otros que fingen, pero sí, sí vemos que es una niña la que está cargando. Y qué mal que arriesgue de esta forma también a la menor.